click here ala se ve bien bonito no recompensas ya hermano no tiene nada de opciones o sea no he visto una interfaz más limpia en mi vida o sea no tiene nada solo opciones recompensa ajustes y empezar pero ya no se puede nadie juega a esta mierda denle play y nos va a meter juntos ah mira salud daño por bombas daño cuerpo cuerpo cambia un montón esto es pay to fast pues los animales cambian sus estadísticas de nivel de verdad huevón mira hay cosas opes no si alguien tiene un animal más arriba lo baneas así puedo expulsarlos vamos brawl star pero gratis brawl stars pero son gatos con explosiones bomberman con gatos brawl stars pero es un buen juego